Capítulo 5 No me he traído a la tabla porque se me ha olvidado Capítulo 5 Nada, os voy a enseñar un poquito los bichejos y los animales a ver si encontramos alguna rana y os enseño un poquito de naturaleza aquí de campeño. Os prometí que iba a enseñar el día anterior un poco esto y nada, a ver si encontramos cosas interesantes Vamos allá. Capítulo 5 Se me ha olvidado la la tarjeta, macho No voy a ir para allá otra vez Que chulada Que chulada Seguimos ahí, seguimos con la grabación Me jure Y ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que he visto una rana ahí o algo en el río, os enseño donde estoy. Hay ahí agüilla pero huele fatal, huele un poco mal. Parece ser que he visto una rana pero no, de momento no. Vamos a seguir buscando. Bueno chicos, ¡vamos! Ya está, es que aquí queda poca batería. No os puedo enseñar más. Y nada, os he enseñado aquí un poquito de la naturaleza. Os voy a enseñar un plano que me gusta mucho. ¡Vamos allá! ¡Yeah! Y musiqueta, Damian Marley. No, musiqueta no. Vamos a hacer un recorrido. ¡Hasta la próxima chavales!